Y fechas de lanzamiento, más fechas de lanzamiento se han dado en esa Nintendo Direct. Nintendo ha anunciado que Affordable Space Adventures llegará el 9 de abril, tal y como ya se había confirmado hace unos días. Y también ha hablado sobre la fecha de lanzamiento de Swords & Soldiers 2, que estará disponible el próximo 21 de mayo. Bueno, este último título es secuela de uno de los primeros juegos indies que aparecieron en Wii. Es un juego que será totalmente exclusivo de la consola de Nintendo y pudimos verlo, si no mal recuerdo, en el pasado E3, en esas demostraciones que se hacían por la noche en ese setbox de Nintendo. En cualquier caso, ahí tenéis la noticia, Affordable Space Adventures y Swords & Soldiers 2, con fecha de lanzamiento y con nuevos vídeos. Por cierto, Nintendo ha hecho muchos anuncios, muchas fechas de lanzamiento, recordad, 9 de abril para Affordable Space Adventures y 21 de mayo para Swords & Soldiers 2.